hola amigos antonio maeso bueno si habéis llegado hasta aquí hasta este momento por lo menos está claro que soy bueno os gusta el bricolaje y os gusta las preparaciones de motos o el tema eléctrico simplemente está interesado en fabricar yo estoy empezando a estar un poquito agobiado ya con el tema de la batería este es el tercer episodio y ya espero que acabe hoy que sea capaz de ponerla pero claro estaréis conmigo que insertar una caja como esa de ese tamaño en un chasis de m de moto pues de una moto de una moto que es una moto de 80 de motocross una moto pequeña insertar esta caja aquí que es bastante grande en fin no es una cosa muy muy fácil bueno en el vamos a ver lo que a lo que voy hoy el último día hice eso y ese soporte que está por terminar de soldar pero que funciona muy bien y que me ha centrado la batería en el chasis bueno y me iba pensando digo bueno no sé qué voy a hacer ahora como voy a terminar de resolver las sujeciones bueno pues aquí van mis ideas primera utilizar estos dos bueno esas dos pletinas con tuerca que hay ahí originales que la verdad que ya no sé ni para qué iban pues para algo de seguramente del carburador o del tanque de no lo sé pero bueno seguro que no la voy a utilizar y lo que quiero es utilizarla y sacar una pletina ancha anchota de aquí para allá atornillada aquí va a hacer 90 grados va a caer a ver por este lado y aquí en la caja aquí abajo le voy a hacer dos pestañas mínimas para poner dos tuercas aquí soldadas entre la pletina que va a bajar va a llevar dos agujeros y ahí voy a atornillar voy a atornillar ahí y voy a atornillar aquí y eso va a ser un buen un punto principal de anclaje después me faltaría por este lado hacer algo más por este lado he intentado ya algo y me ha salido mal aquí porque es que como no puedo hacer nada porque porque la caja tiene que entrar tan no puedo poner nada aquí porque entonces no me entra pues bueno lo que se me ha ocurrido es que voy a hacer aquí una con este tipo de ángulo voy a sacar un ángulo hacia acá bien soldado y aquí otro ángulo como este mismo que lleva aquí pero que va a servir un poco de base o de guía para que asiente ahí y yo creo que va a ser suficientemente rígido como para que sin ir atornillado ni nada aguante un poco también la caja y yo pienso que con esos tres puntos puede funcionar el soporte porque ya de hecho con este nada más si yo muevo la caja la caja está ya está apretado y está bastante está bastante sujeta y esto es prácticamente nada así que yo espero que con los otros los otros dos mejores y por último también hoy quiero ya te dejar terminado este el asunto haciendo os recordáis que os habléis os hablé de hacer como una especie de de defensa que llevan las motos en caso de caída a mí no nunca me han gustado la defensa porque llevar hay unos hierros toda la vida para ver por si algún día se te cae la moto es que la moto no se te puede caer en la moto es que hay que ir con un cuidado tremendo para no caerse nunca y si te cae alguna vez la vida pues yo que sé yo toco madera que no es tono de madera que no me caigo pero espero no caerme porque voy con cuidado no sé pero todo puede pasar casos que las defensas no me gustan pero bueno en este caso en el caso de una moto que es para hacer pues trial subir un cerro bajar por otro por intentar cosas imposibles pues está claro que va a estar en el suelo todo el rato así que le viene bien una defensa en vez de a ver qué os parece en vez de coger hacer aquí un un lío aquí feo de de tubo se me ha ocurrido coger de este ángulo también hace con los ángulos voy a parecer la moto de los ángulos de este ángulo macizo y bueno que tengo por ahí o incluso el siguiente medida en vez de 30 de 40 coger y soldar le aquí una barra y que termina va a terminar un centímetro sobresaliendo de aquí bien soldada aquí yo pienso que si te cae eso va a ser siempre lo que pare antes de darle nada ningún golpe a la caja aparte que a ese final luego le pondré algún tipo de goma algún tipo de lo que sea entonces poner uno aquí y otro al otro lado esa ha sido la idea no sé quizás no va a ser la idea más bonita del mundo desde luego pero es lo que se me ha ocurrido para proteger en los casos de caída que no sea la propia caja la que directamente toque el suelo porque como es prominente y sale del chasis está claro que cuando caiga pues si lo vemos de este punto de vista está claro que cuando caiga hacia un lado lo primero que va a tocar en la caja si se te cae si cae al suelo no entonces bueno creo que que es interesante hacerle eso aunque estéticamente no vaya a ser ninguna maravilla pero como digo solo quiero que sobresalga un centímetro de aquí y sobresaliendo un centímetro pues ya tocará siempre lo primero en el suelo además de ese centímetro centímetro y medio que luego le pondré siempre no voy a dejar el hierro ahí crudo para que alguien pase y se roce o yo mismo no sé al le pondré siempre alguna terminación de goma así que todo eso es lo que quiero hacer hoy no sé si soy muy muy pues eso ambicioso pero ya llevamos cinco minutos de vídeo así que lo quiero enseñar rápido y vamos a ver luego como termina todo un poco de vídeo y vamos a ver bueno pues yo creo que da con una solución para el soporte de la caja de la batería que la va a sostener adecuadamente y que puede funcionar no sé si es la mejor pero seguramente no pero lo enseño mirar al final está punteado ahora tendría que terminar de soldarlo pero esa pieza que se inicia aquí está soldada a otra pletina que baja y con estos tornillos he soldado unas tuercas aquí de forma que yo puedo quitar esta pletina aflojando de aquí esto aflojando de aquí de arriba y entonces aflojo el tornillo de ahora quedado aquí abajo ahí quito ese tornillo y ya podría salir hacia acá la caja de la batería entonces va a llevar este soporte trasero este que acabáis de chiquitillo ahí y luego las protecciones estas defensas que yo le llamaba pues ha quedado de esta manera sobresalen un centímetro aquí yo luego le pondré algo de goma fuerte lo que sea para en caso de caída que sea eso lo que toque lo que tenga que tocar pero lo he hecho de manera que ahí está apoyando ligeramente está apoyando en la batería para que le haga de soporte ahora cuando suelde termine de soldar eso fuerte yo creo que es a ese ángulo no se va a mover para nada y aquí y aquí quedaría igual apoyando y ligeramente a la batería va a tener ahí un apoyo al otro lado otro apoyo sujeción pequeña delantera y sujeción más grande trasera y bueno yo creo que esto se queda sólido y se queda fuerte así que voy a terminar de soldarlo voy a terminar de soldarlo como digo y bueno un episodio más una importante pero ya a partir de ahora sí que es cierto si no recuerdo mal que ya por fin puedo quitar el motor y esa caja de la batería y ya en el estado que está el chasis pues ya que te sacaré la horquilla en un momento completa con la rueda y bueno pues lo lijaré un poquito y luego pintaré supongo que del mismo verde que tengo ahí verde kawasaki y yo creo que eso será lo próximo que haga así que nada espero que parezca interesante la solución y os alegre como a mí el avance del proyecto gracias nos vemos en el siguiente capítulo